Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos a esta nueva emisión en Noticias de Última Hora. Noticias Internacionales de hoy. Estados Unidos Unidos denuncia que Rusia habría utilizado armas secretas en contra del ejército y diplomáticos de Estados Unidos, dice un funcionario de Norteamérica. Las dos potencias, China y Rusia, planean y pactan enfrentar la amenaza militar que supone Estados Unidos, indicaron miembros de la defensa de las dos naciones. El sistema de relaciones internacionales se enfrentó a grandes desafíos en el ámbito de la economía y el desarrollo social. El virus también ha provocado la crisis de la gobernanza global. Rusia pone a punto escudo antimisiles espacial y pone a temblar la carrera armamentística espacial de los Estados Unidos. Pentágono sigue desafiando a Rusia y envía a buques con misiles guiados al Mar Negro. El desarrollo de la interacción entre nuestros tres países es una parte integral del proceso de formación de un orden mundial multipolar más justo y democrático. Rusia en máxima tensión tras la presión militar que ejerce Estados Unidos y la OTAN en el Mar Negro ha decidido enviar buques nucleares, todos a patrullar en el Mar Negro. MiG-21 de Rusia sería un superinterceptor en los cielos del mundo para los próximos años. Posiciones del ejército de Ucrania fueron destruidas por un error de sus propias filas en las últimas horas. Se conoce de una baja y lesionado, según Avia.pro. Ante la decisión de Estados Unidos, que tal parece no enviaría deportistas a participar en los Juegos Olímpicos en Pekín en 2022 a manera de boicot, en las últimas horas se pronunció Rusia y China respectivamente condenando la actitud de los Estados Unidos y miembros que están colusionados para el boicot al certamen internacional. Y el presidente contestó que él era la delegación. Los allí presentes dudaron sobre si Biden iría solo a Pekín como representación o simplemente no entendió. Ejército de Rusia presiona a la OTAN y Estados Unidos en el Mar Mediterráneo Oriental. Canadá tiene la intención de desafiar a Rusia enviando tropas y equipos militares al Donbass. Corea del Norte listo para dar ataque sorpresa a portaaviones de los Estados Unidos. Esta es la información que estaremos desarrollando en el día de hoy. Si le gusta, nos acompaña con el manito arriba. Y este es el desarrollo noticioso aquí en Noticias de Última Hora. Estás viendo Noticias de Última Hora. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Aquí está un nuevo desarrollo noticioso para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Rusia ha utilizado armas secretas contra el ejército estadounidense. El director de la CIA, estamos hablando de William Barnes, cree que Rusia está involucrada en el uso de armas secretas rusas contra el ejército y diplomáticos estadounidenses. Por el momento, el funcionario no tiene la evidencia suficiente de que la parte rusa esté detrás de esta afirmación. Sin embargo, según el canal de Telegram, Baza, durante la visita del director de la CIA a Moscú, afirmó que si Rusia está realmente involucrada en el uso de las armas contra el lado estadounidense, le esperan consecuencias bastante difíciles. Durante su reciente visita a Moscú, el director de la CIA, William Barnes, conversó con la dirección de los servicios especiales rusos y advirtió sobre las consecuencias que amenazan a Rusia si él resulta que es ella quien está detrás del síndrome de Havana. Escribe sobre esto en The Washington Post. El síndrome de Havana se refiere a una misteriosa anomalía que ha afectado a los funcionarios y agentes del gobierno estadounidenses en todo el mundo durante varios años. Después de la exposición de una fuente desconocida, las víctimas experimentan una presión severa y dolores de cabeza insoportables. Los médicos describen sus lesiones cerebrares como conmoción cerebral sin conmoción. Según una versión, el síndrome de Havana provoca una arma secreta de inteligencia extranjera. Se desconoce quién está exactamente detrás de esto, pero las autoridades estadounidenses sospechan desde hace mucho tiempo de Rusia, aunque no hay evidencia de esto, informa el canal Baza a Telegram. Según expertos militares que hablan en el diario Avia.pro, al mismo tiempo, la declaración del funcionario Boros no tendría evidencia ni conexión con Rusia, especialmente desde que se han registrado ataques contra militares y diplomáticos estadounidenses durante varias décadas. De otro lado, los casos no son masivos, sino aislados. Esto indica una anomalía o un efecto puntual específico que consideran prácticamente imposible, incluso con el nivel de las tecnologías modernas. De otro lado, se ponen más duras las cosas para Estados Unidos en su intención de meter más presión a China y a Rusia en su estrategia de contención internacional, que incluye una rigurosa presión militar con sus aliados. Según lo reseña medios internacionales como Hispan TV, los dos ministerios de la defensa se han reunido en las últimas horas con el fin de poner un tate quieto y aunar esfuerzos con medidas conjuntas para contrarrestar la creciente amenaza militar de los Estados Unidos. Así lo hicieron saber en las últimas horas la cartera de la defensa de estos dos países. Cito las siguientes palabras. Teniendo de frente la insana presión proveniente de Estados Unidos, la solidaridad entre China y Rusia es tan fuerte como una montaña y nuestra amistad es inquebrantable. Juntos nos hemos opuesto a la hegemonía estadounidense, el falso régimen democrático y al falso multiculturalismo, así como las nuevas manifestaciones de guerra fría, precisó el Ministerio de la Defensa chino, el general Wei Fengheo, en una videollamada mantenida el miércoles con su homólogo ruso, el general Sergei Shoigu. Aquí, según lo que dice el texto del diario, las partes extendieron el acuerdo del 2009 que habla sobre el intercambio de información de lanzamientos de misiles balísticos en lo que va del 2021. Las dos partes promovieron aún más la cooperación entre los ejércitos chino y ruso en varios campos con avances y desarrollo logrados en maniobras conjuntas, enfatizó Wei. Por su parte, el homólogo de la defensa rusa, Shoigu, apunta a la creciente amenaza de estabilidad global proveniente de Estados Unidos y la organización del Tratado Atlántico Norte y dijo que cada vez más, bombarderos estadounidenses intentan acercarse a la frontera rusas, recalcando que la coordinación ruso-china se está convirtiendo en un factor desestabilizador a nivel global y que esta iniciativa va a centrarse en medidas preventivas para la disuasión. China y Estados Unidos pungan en una serie de asuntos como la competencia tecnológica y comercial, la pandemia y la crisis global, los asuntos relacionados con Taiwán y Hong Kong y el mar de China Meridional. Mucha atención, de otro lado, hace pocos días se supo sobre la destrucción de un satélite de Rusia en la órbita y la nación rusa no da puntada sin dedal. Está titulando Nexo Latino Hispan TV que Rusia pone con éxito en órbita un satélite militar clasificado y todo esto dice que formaría parte de escudos antimisiles espaciales. Un cohete Soyuz 2.1B que transportaba una carga útil clasificada se ha desplegado del cosmódromo de Preseks en el noreste de Rusia en las primeras horas de este jueves, exactamente la 1.09. Ha informado el Ministerio de la Defensa del País en un comunicado difundido por la agencia de noticias local Interfax. Según el ministerio, que no proporciona más detalles, la referida cartera rusa agrega que el satélite fue colocado exitosamente por el cohete Soyuz en la órbita deseada por el Ministerio Ruso de la Defensa. Los medios dicen que en el espacio Russian Space Web, el satélite lanzado este jueves, forma parte del misterioso escudo espacial antimisiles Kupol, del que Moscú reveló escasos detalles en el año 2019. A su vez, Space Flight Now, otro sitio web que cubre los lanzamientos espaciales, ha indicado al respecto que podría ser el lanzamiento del satélite llamado Tundra, que es parte del mencionado sistema antimisiles de alerta temprana a Rusia. Moscú ya lanzó satélites Tundra en 2015, 2017 y 2019, según el portal Interfax. En el 2019, este secreto sistema Kupol está destinado a detectar desde el espacio el lanzamiento de misiles balísticos. Trayectoria objetivo, aunque se desconoce la configuración exacta, según detalles presentados por el Estado Mayor Ruso. Es decir, Rusia quiere tener controlados todos los movimientos en un futuro del Pentágono, y en el caso de que se presente algún conflicto, Rusia tendría la ventaja de saber en qué momento son lanzados los misiles para poder ser destruidos con sus sistemas de misiles espaciales de alerta temprana. Además, la semana pasada, el ejército ruso destruyó con un misil antisatélite su satélite Cosmos 1408, que se encontraba en órbita en estado inoperativo desde el 84, creando nubes de desechos espaciales que obligó a la tripulación espacial internacional a refugiarse. Estados Unidos cargó contra Rusia por realizar esta prueba de misiles antisatélite y ahora, pues prácticamente la carrera armamentística espacial ha escalado de nivel. Y esperemos cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos ante esta nueva estrategia de Rusia, que sin duda pone en jaque los movimientos militares de Norteamérica. Estados Unidos sigue desafiando a Rusia a su pena de fuertes represalias militares, según las advertencias desde el Kremlin, por las provocaciones en el Mar Negro. Se sabe en las últimas horas que el destructor de misiles guiados, Edgler Burg de Estados Unidos, se dirige al Mar Negro y esto aumenta las tensiones entre estas dos naciones. La nave de la Sexta Flota Estadounidense, cuya presencia la considera como provocativa por parte del Kremlin, dispone de misiles de crucero Tomahawk y el Sistema de Defensa Antimisiles AEGIS, El mando naval de Norteamérica envió al destructor de misiles guiados, el USS Eiler Burg, al Mar Negro, para operaciones conjuntas con los aliados de la OTAN, señala la cuenta de Twitter de la Sexta Flota Estadounidense. El comunicado dice, El USS Eiler Burg, DDG-51, comenzó su tránsito hacia el norte, hacia el Mar Negro, para operar con nuestros aliados y socios de la OTAN en la región. El 21 de noviembre, el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, dijo que la OTAN debería detener las actividades provocativas cerca de las fronteras nacionales para encontrar una solución a la tensa situación actual en las relaciones entre Rusia y Occidente. Asimismo, el vocero dijo que los ejercicios de la OTAN en el Mar Negro podría ser un camuflaje de los potenciales planes agresivos de Kiev para resolver la situación del Donbass por la fuerza. De otro lado, Rusia está en máxima tensión tras la presión militar que ejerce Estados Unidos y la OTAN en el Mar Negro, según la información del diario ruso Avia.pro. Los submarinos nucleares rusos, en bases en Biliushims, fueron enviados urgentemente al Mar Negro por el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas y todo según la información por las crecientes tensiones en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. La información dice que se supo que el mando de la Armada rusa había emitido una orden para poner a los submarinos nucleares rusos en el mar. Estamos hablando de submarinos nucleares que se desplegaron desde la base mencionada, además se cree y se habla de un envío de emergencia señalado por las autoridades de Rusia porque el panorama está poniéndose un poco salido de control y los medios occidentales señalan que los submarinos fueron enviados al mar al mismo tiempo y al parecer esto sucede en varias bases navales de Rusia. Estos datos, según Avia.pro, están siendo confirmados por los satélites. En el contexto del agravamiento de las relaciones entre Rusia y la OTAN, todos los submarinos nucleares rusos de la flota del Pacífico de la Armada rusa preparados para el combate abandonaron la base naval de Biliushims en Kanchakta. Como prueba, se cita una imagen satelital de la base submarina rusa tomada el 23 de noviembre desde la nave espacial Sentinel, que es una familia de satélites de detección remota de la tierra de la Agencia Espacial Europea. Se habla que los submarinos nucleares de los proyectos 955A Borei y 949A Antey comenzaron a abandonar rápidamente la base permanente para ir al mar, perdiéndose en la inmensidad del océano desde el comienzo de este mes. Por lo tanto, se piensa en Occidente que existe la posibilidad de que un submarino nuclear, el 949A, el Antey, fijados en el muelle, también se hagan en el mar en un futuro próximo, informa Military Maps. Hasta el momento, la Armada de Rusia no se ha referido con estos datos expuestos por los medios rusos. Información del momento. Muchos estaban pensando que el MiG-31 quedaría obsoleto en los próximos años para la aviación rusa, pero según diarios de este país, se habla que el caza ruso MiG-31 está siendo utilizado a nivel de superinterceptor. Quiere decir que sería más avanzado que los de la nueva generación, según establece el artículo de Avia.pro. A pesar de que se suponía que comenzarían a desmantelar los cazos domésticos MiG-31 en 2030, se supo que se tomó la decisión de modernizar la mayoría de estos aparatos de combate a nivel de superinterceptor. Esto que dice, implica una profunda modernización de los sistemas del caza, reemplazo de las partes del fuselaje, el reemplazo del radar y sistemas de control a bordo, así como el uso de nuevas armas. Se supo también que la modernización llevada a cabo triplicará al menos la efectividad del uso de estos aviones interceptores más avanzados que los de la nueva generación. Además, lo más probable es que el caza pueda detectar e interceptar misiles hipersónicos y unidades de maniobra de combate de las líneas enemigas. Según la empresa rusa Sukol, la modernización que se lleva a cabo con el reemplazo completo de equipos radioelectrónicos a bordo con muestras modernas prevé el uso de armas modernas de destrucción de la aviación y aumenta aproximadamente tres veces la efectividad del de combate, dijo un representante de la empresa rusa. No se ha especificado hasta el momento en qué periodo del tiempo se va a planear completar la modernización. Sin embargo, es notable que este sistema de control mecánico en una de las variantes de combate será reemplazado por el flyby-wide, dice Avia.pro. Se conoce por medio de los medios internacionales. Según Avia.pro, debido al error militar ucraniano, las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidas. Debido a un error estratégico cometido por militares ucranianos, las posiciones de las Fuerzas Armadas del Ejército de Ucrania fueron destruidas en el área del asentamiento de Topolinovich. Además de las posiciones destruidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un soldado cayó y al menos dos más resultaron con lesiones y fueron llevados a centros de asistencia. Los datos sobre este dato, con referencia a representantes de la milicia popular de la RPD, son citados por el canal de Telegram Military Observer, dice este diario. Según el NMD, el 22 de noviembre en el área del artículo Topolinovich, como resultado de un manejo descuidado del fuego, prendieron fuego a una piragua de militares de la 128a Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El incidente dejó como resultado un militar caído y dos con lesiones de gravedad, dice el material que fue publicado. No es la primera vez que las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania son destruidas debido a las acciones erróneas y decisiones negligentes del ejército ucraniano. En particular, están informando sobre la explosión de un camión con misiles antiaéreos para el sistema de la defensa aérea Estrela 10, la explosión del cuartel general de campo por manejo negligente de las armas. Los representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no han comentado sobre el incidente, pero dice el diario que, a juzgar por la información de las fuentes en el área, hubo un fuerte incendio en Poblar. Mucha atención porque el deporte debe mantenerse fuera de la política. Esto aparentemente fue lo que dedujo las declaraciones de Rusia y China que condenan los intentos de que Estados Unidos pretenda politizar los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. Según Hispan TV, reseña que este mes dieron a conocer que Estados Unidos, Australia y Reino Unido están considerando anunciar un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos. Varios medios reportaron que varios países están considerando anunciar un boicot diplomático que no afectaría la participación de los deportistas, sino que significa la ausencia de los funcionarios de las naciones en cuestión en la ceremonia de apertura del evento deportivo. A mediados de noviembre, The Washington Post informó que Estados Unidos evaluaba recurrir a un boicot diplomático como respuesta a los abusos de los derechos humanos contra la minoría uigure en China. A los días siguientes también se reveló que las autoridades del Reino Unido Australia también estaban mirando la posibilidad, la opción de no enviar a los funcionarios al certamen deportivo. Ante los informes sobre un posible boicot diplomático por parte de los países a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que se celebrarán en febrero del año entrante, Moscú y Pekín se pronunciaron en contra de la politización de este certamen que debe mantenerse puramente deportivo. Estas son las declaraciones de los gobiernos. Nos oponemos a la politización de los Juegos Olímpicos donde quiera que sea. Y sin duda, esta postura se aplica a la celebración de los Juegos en China. Creemos que el deporte debe de mantenerse fuera de la política, declaró este jueves durante una rueda de prensa la vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Sarajova, citada por TASS. Según la portavoz, existen intentos constantes por parte de Washington de utilizar pretextos no relacionados con el deporte para minar la celebración de los Juegos Olímpicos en países que Estados Unidos consideran posibles presionar o influenciar de alguna manera. Parece que son aquellos países que no están sujetos a las órdenes de Washington, Al mismo tiempo, Zaharová subrayó que Rusia había pasado por tratos similares cuando acogió los Juegos Olímpicos de Xochitl en 2014. La portavoz del Kremlin también dijo que el país no tiene dudas de que China pudiera organizar al más alto nivel la celebración de este evento deportivo con las condiciones de las restricciones epidemiológicas existentes. El viernes, la vocera de la Cancillería China, Wang Xinjun, se unió a las palabras de Zaharová diciendo No puedo estar más de acuerdo con María, desde Xochitl a Pekín, China y Rusia han estado juntos con equidad, justicia y solidaridad, tuiteó la portavoz del país asiático en respecto a las declaraciones de su homóloga rusa. Noticias internacionales de hoy Mucha atención porque la aviación militar rusa y la marina presionaron a los barcos británicos en el Mediterráneo Oriental, según el jefe del Ministerio de la Defensa británico Ben Wallace. En las últimas horas dijo que el ejército ruso había ejercido una poderosa presión sobre el grupo de ataque de portaviones británicos en el Mediterráneo Oriental. Esta fue la primera vez que se observó esto y probablemente indica que los militares de Rusia demuestran a Londres su dominio en la región, a pesar de que hay dos bases militares británicas aquí a la vez, según Wallace. Tan pronto como los buques de guerra británicos, incluido el portaviones HMS Queen Elizabeth, aparecieron en el Mediterráneo, los aviones rusos comenzaron a rastrearles de inmediato y después de un tiempo se realizó una incursión real contra la flota británica. Además, los submarinos y barcos rusos posteriores también se unieron al ataque contra el grupo de ataque de portaviones británico, aunque no proporcionan datos sobre la realización de los ejercicios militares. Según el portal Sky News, dice que el ministro del gobierno de alto rango informó que Rusia había renovado el interés en el HMS Queen Elizabeth y sus F-35 mientras se dirigían a la caza a través del Mediterráneo. Moscú utiliza anteriormente aviones de combate para practicar ataques contra grupos de ataque de portaviones mientras cruzaban la vía fluvial en junio, al comienzo de su despliegue. Ahora la situación se ha repetido, según la publicación de Sky News. Teniendo en cuenta la ruta de los portaviones británicos, la aviación y la marina rusa operaban a una distancia considerable de las bases de la Armada y las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en Siria. Mucha atención porque Canadá tiene la intención, planea enviar tropas a Ucrania y traer combatientes para atacar la RPD y la RPD. En Canadá están analizando cómo enviar tropas al Donbass y trasladar sus combatientes CF-18 al territorio de Ucrania para arremeter contra las posiciones de las milicias de las autoproclamadas repúblicas populares. Hasta el momento, la ministra de Defensa canadiense Anita Annan considera la posibilidad de transferir varios decientos de militares, equipos militares y armas al Donbass. Al mismo tiempo, se habla que están considerando la posibilidad de desplegar casas de Canadá CF-18 en las bases aéreas ucranianas que deberían atacar al Donbass o al ejército ruso en caso de una invasión de este último al territorio de Ucrania. Al parecer, la transferencia de armas militares canadienses se realizaría bajo el disfraz de una supuesta amenaza rusa, aunque el propio Canadá enfatiza repetidamente que Rusia tiene el derecho legal de colocar su equipo en cualquier lugar del territorio. La ministra de Defensa, Anita Annan, considera desplegar cientos de tropas adicionales para apoyar a los soldados canadienses que ya se encuentran en Ucrania. Hay opciones que se están considerando, incluye la transferencia de un buque de guerra al Mar Negro o el despliegue de algunos casas CF-18 en bases como Rumania y cualquier esfuerzo significaría un mensaje para Putin, quien dio la alarma por segunda vez este año al concentrar tropas y equipos cerca de las fronteras de su país con Ucrania. Los videos publicados a través de las redes muestran miles de armas, incluidos tanques, vehículos blindados de transporte personal y múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes avanzados hacia Ucrania desde sus bases regulares en otras partes de Rusia. Según algunas estimaciones, se habla de 100.000 soldados rusos que están ahora a poca distancia de Ucrania, informa la publicación de The Globe and Mail. Por el momento la decisión no se ha tomado en Canadá, pero se está tomando en cuenta que podría darse que los canadienses realmente comiencen a bombardear a Donbass. Esto definitivamente obligaría a Rusia a intervenir en la situación. Y mucha atención porque Pyongyang está listo para dar ataque sorpresa contra portaaviones de Estados Unidos. Según el diario Hispan TV, destaca que Corea del Norte ha estado preparándose desde el 2015 para un posible enfrentamiento en el futuro con portaaviones de Estados Unidos. La Armada y la Fuerza Aérea de Corea del Norte llevaron a cabo en 2015 un simulacro despiadado a portaaviones estadounidenses mediante un combate de estilo guerrillero, informó el miércoles la revista estadounidense The National Interest. Sabemos que Kim Jong-un, el líder norcoreano, ordenó a las fuerzas que intensificaran sus esfuerzos contra los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses, porque si los militares estudian constantemente y redondean los métodos de guerra de golpear sin piedad la columna vertebral del enemigo con el método de combate al estilo de las guerrillas, es muy posible enviar incluso portaaviones al fondo del mar. Se lee en el artículo. Conforme a lo que viene reseñando el texto, el líder norcoreano habría supervisado personalmente un reciente simulacro conjunto de las fuerzas navales y aéreas en el que se practica el hundimiento de portaaviones estadounidenses. En el simulacro, según detalla este artículo por la agencia norcoreana de noticias KCNA, se llevó a cabo con énfasis principal en completar el método de guerra de montar ataques aéreos y navales sorpresas contra el portaaviones de Estados Unidos que navega hacia las aguas de operación en la mitad del sur para realizar ataques militares contra objetivos estratégicos de Corea del Norte. Por su parte, Washington ha provocado en reiteradas ocasiones a Corea del Norte con ejercicios militares con Seúl. De hecho, según informes, Corea del Sur y Estados Unidos se están preparando para llevar a cabo maniobras militares cerca de Corea del Norte, en las que se simularán ataques a Pyongyang. El gobierno norcoreano que dirige Kim Jong-un rechaza las maniobras señalando que las medidas de Seúl y Washington son un preludio para invasiones terrestres y por ello se reservan el derecho de fortalecer su poder militar. Llegamos a la parte final de nuestro video a ustedes si son nuevos les agradecemos que nos regalen un like si les gusta este contenido, se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Bendiciones para todos, gracias por su apoyo y gracias por seguirnos ayudando a la cobertura del video dejándonos su comentario en la cajita de respuestas. Nos escuchamos en el próximo contenido.